muy buenas tardes a todos miren aquí les tengo una situación vamos a reforzar esta fundición aquí excavamos para arreglar este cimiento aquí se está metiendo el agua a la casa huele a mucha humedad estamos usando esta máquina para romper el concreto que está aquí le habían puesto pero se sigue metiendo el agua yo ya vine a hacer una prueba del cimiento ya vinimos a hacer una prueba ya esto ya lo hemos hecho en otras casas pero el cimiento este ya no sirve ya no sirve aquí es cargamos ahí va el tubo del 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 toilet ahí va el tubo del toilet vamos a escarbar toda esa línea hasta acá hasta acá porque se mete el agua en esta casa de este cliente se está metiendo el agua entonces vamos a reforzar este cimiento esta fundición la vamos a reforzar y a colarle mucho cemento muchísimo cemento demasiado cemento se va a llevar para meter la agua para que no se meta el agua a la casa la casa se humedece miren la casa se humedece entonces ahí está el cimiento que nosotros le hicimos una prueba pero aún así se mete huele a humedad y les digo alguien le puso ese concreto queriendo solucionar el problema entonces ahora llegamos nosotros para conquistar digamos nosotros aquí para no volver atrás llegamos aquí gracias a dios que él nos trajo para no regresar atrás vamos a arreglar este trabajo y ahí les voy a ir enseñando poco a poco es aquí en la casa de un cliente que me conoce y nos dio oportunidad de ayudarle aquí miren ese es el cimiento pero lo vamos a arreglar ahorita aquí está el cliente miren ese es su zapato él es el patrón que pagas no le pongo el vídeo en en el cerquita de los lentes porque no le gusta no le gusta que le miren sus ojos azules al rato les grabo más